¿Vos estás seguro de que está bien? ¿No deberíamos asesorarnos? Pero es que yo no redacté eso, me lo dieron en inmobiliaria. Es un poder tipo, ¿entendés? Hay cientos de esto. Sí, claro, pero... Ay, mami, dale, firmá. Confía en papá, tanto lío por una firma. Está bien. Sí. ¿Qué haces? ¿Quién es? Policía, abran la puerta. Estuve con ella. Casi le doy una bofetada. Hablá, hablá, le decía yo. Sacate esa angustia que tenés. No quiere hablar. Es tan buena chica, doctor. Ya lo sé. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a quedar acá de brazos cruzados? ¿Esperando qué? ¿Usted sabe dónde vive Raquel? ¿Quién es? Policía, señora, abra. El señor Carlos Guzmán, por favor. No, no está. ¿Qué necesita? Vengo del juzgado número 6, señora. Traigo una orden de desalojo. ¿Cómo desalojo? ¿Que me van a desalojar de mi propia casa? Esta mujer que puedo ver Es todo fuerza y decisión Parece frágil, no lo es No necesita alzar la voz Esta mujer tiene una luz Que es un escudo en su interior Que la protege como cruz De la mentira y el temor Puede llorar, puede caer Pero se vuelve a levantar De las cenizas y el dolor Con más coraje para amar Mujer de nadie Mujer que es solo propiedad De ella y el aire Mujer que es símbolo de amor inalterable Mujer sin dueño Mujer de nadie Perdón ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que escucho, señora Acá tiene la orden de desalojo No, 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 no puede ser ¿Qué está pasando, mamá? Esto es un error Nosotras vivimos en esta casa Esta casa la construyó mi abuelo El señor Carlos Guzmán Vendió esta propiedad No, 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 no puede ser Mire Esto, esto es una estafa Mi marido lo hizo sin mi consentimiento Acá está su firma certificada ante escribano Donde usted y su marido se comprometen A dar la posesión inmediata del inmueble No puede ser No puede ser Esto Esto no No, yo voy a hablar con un abogado Porque no sabía lo que estaba firmando, señor Esto lo organizó todo mi marido Por favor, no me pueden echar acá Y no nos pueden hacer esto Lo siento mucho, señora Pero yo le tengo que informar Si en 24 horas nos dejan la casa Va a intervenir la policía Buenos días Mamá Quedate tranquila, hija Quedate tranquila Nadie nos va a sacar de esta casa Ya mismo estoy hablando con un abogado ¿Usted sabe dónde vive, Raquel? No, pero se lo averiguo ya mismo ¿Va a ir usted? Si usted me dice dónde vive Sí, sí, sí Seguidita Seguidita, se lo averiguo Perdón, ¿interrumpo algo? ¿Qué haces? ¿Qué haces acá levantada? Tenés que volver a la cama Tenés que hacer los estudios, por favor Cansada de estar encerrada en el cuarto todo el tiempo Quería caminar un poco por el pasillo Te dije que tenés que hacer los estudios completos Por favor, volvá a la cama Bueno, pero pobre, tiene razón Yo le voy a buscar un sanguchito así, pica No, no, tiene que tener ayunas, por favor Bueno, una revista, para que lea, para que se entiende Por favor, Sulema, está todo bien Yo me encargo, vaya, no se preocupe más Ve la cara de muerta que tiene estas criaturas Vaya, Sulema Dios mío Bueno, vamos a negociar Hacemos una cosita Te hago una radio fría de tórax Y te volvés a casa ya Dale ¿De qué hablas vos con esta mujer? ¿De qué hablas con esta mujer? Cosa de trabajo ¿Así seguro? Pero vos no te vas a poner celosa de Sulema, ahora No, celosa de ella no Pero a lo mejor es la Celestina Que va y viene con mensajitos de tus enamoradas Puede ser, ¿no? Por favor, no empecemos Te pido, por favor Yo te prometo que voy a agilizar todos los trámites Para que a los Andes, rápido Volvés a la cama ¿Sí? ¿Cómo me diga usted, doctor? ¿Qué haces, Manuel? No hay por dónde escapar Abrí la puerta ¿Eh? Abrí la puerta, Carmen No, no voy a abrir la puerta Carmen, abrí la puerta No, no voy a abrir la puerta Carmen, Carmen ¡Fuicame una cosa! Si no abrimos, es peor ¿Qué es esto? Ponga a secar una pared Talpalo Usted también, señora Ponte la pared Tranquila, ya no tiene nada que ver ¡Me estoy diciendo que ella no tiene nada que ver, oficial! ¡Cállese la boca! Perdóname, Carmen Perdóname Vamos, señora, camine Tiene que hacer una llamada, por favor Cuando llegue a la seccional, camine ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿Cuándo? No, recién que te vi tan cerca que tengo algo No No, nada Nada Lo que pasa es que te vi tan... Dormida ¡Qué dormida! ¿Pero me querías decir algo? Que no, no quería despertarte No Porque a mí cuando mi mamá a veces me despierta como muy fuerte Y a mí no me gusta Feo Pero, ¿me querías decir algo? No me acuerdo que te quería decir No, sí Que me voy a kinesiología Así que, por si... Para que no te descubran Gracias, anda tranquila Bueno Chao Chao Ay Contame, hermanito Así que te quedaste con la estancia del tío Pepe No sé de qué estancia me hablás Son 20 hectáreas miserables que se inundan No es ninguna estancia Ah, claro Por eso armaste toda esta movida Para quedártela vos solito Yo no armé ninguna movida Cuando murió el tío José Llamaron a los herederos No tengo la culpa de que no aparecieras ¿Sabes lo que pasa? Yo nunca me enteré de nada Porque estabas escapándote de la justicia O de la policía O estabas escondido como una rata No te hagas el vivo No te hagas el vivo ¿Qué es lo que querés, Nacho? Que vendas la estancia Y que me des mi parte Eso es lo que quiero Está bien La voy a vender Vas a tener tu parte como te corresponde Pero desaparece de mi vida No quiero verte más la cara ¿Está claro? Hecho Hola Carmen ¿Qué? ¿Cómo que estás presa? Digo, la verdad No encuentro la razón Para mantener a tu mujer internada acá todavía Los indicadores principales Digan, perfectos Está bien Pero por algo se desmayó Bueno, ¿qué estás pensando entonces? No sé Quiero no olvidarme Que hace unos años Tuve un accidente muy serio, ¿viste? Y tengo miedo Que haya quedado una secuela Que no se detectó en ese momento Bueno, entonces Tendríamos que hacer una resonancia Y no creo que encontremos Un turno para hoy mismo Ah, bueno Tampoco quiero exagerar No quiero que se asuste Bueno, ahí voy Entendés lo que te quiero decir ¿Para qué mantenerla acá? Porque quiero pensar o ver Que no se repitan los desmayos Eso porque si no me voy a preocupar En serio Está bien Disculpe Ay, disculpe, doctor Necesito que me firme acá ¿Es una autorización Para el de las siete? Digo una cosa, enfermera Yo pido un informe Una historia clínica De Sanguinetti y Eduardo Hace una hora más o menos ¿Usted no sabe por qué No me la trajeron? No, no sé Pero todo el mundo acá Hace lo que quiere Se cree que es un shopping esto En vez de un lugar sagrado Mire, yo no quiero hablar mal Pero La jefa de enfermeras Raquel Vidal Desapareció Se fue Dejó el piso a la deriva Pero no se preocupe Yo estoy acá Se la voy a llevar a su consultorio ¿Sí? Bueno, permiso Permiso, ¿eh? Bueno Vaya Pues Esta va a llegar lejos Qué miedo me da ¿Y? ¿Qué te dijo el abogado? Que está complicada la cosa Que tengo Que leer Antes de firmar ¿Qué? ¿Eso te dijo? No Eso lo digo yo El papel Que me hizo firmar Tu padre Tiene valor de documento No podemos parar nada Mañana mismo Nos tenemos que ir de acá ¿Cómo mañana? Mañana Mañana Tenemos que dejar esta casa Hola Raquel Sí, Zulema Sí, ¿qué pasa? Linda, venite Venite inmediatamente para acá No sabés lo que es esto, querida Un despelote ¿Cómo? Que Carmen cayó presa ¿Vos te acordás del ñato Que estaba sentado acá? El de la bala Que huyó del hospital Parece que lo tenía en la casa ella ¿Cómo? Así como te lo digo Bueno, dale, vení No sabés cómo se está aprovechando Virginia esta situación Ojo, ¿eh? Yo sé por qué te lo digo Bueno, voy para allá Sí, te estoy diciendo que voy para allá Chao ¿Qué pasó? ¿Quién está presa? No, no importa No importa Yo me tengo que ir al hospital No, pero para ¿Qué vamos a hacer? No te preocupes Vamos a buscar la manera De salir adelante Te lo prometo Después te explico, dale Sí, sí Tranquila Ok Chao Aguárdenme un instante aquí, señora Enseguida le van a entrar a sus pertenencias Hágalo pasar al caballero Gracias Hola Gracias, Santi Gracias No, no, no Por nada Tranquila ¿Qué pasó? Contame ya ¿Qué hacía ese delincuente en tu casa? No, no es un delincuente No, no es un delincuente Lo estaba buscando la policía Se escapó del hospital ¿Qué es? No, no es la policía La que lo busca ¿Quién lo busca? La gente muy pesada ¿Ah, sí? ¿Muy pesada? Gente pesada, sí Bueno, ¿vos tenés algo que ver con todo eso? No ¿Lo conocías antes de este tipo? No, no No me vas a entender Pero hay Mirá, hay una nenita Muy chiquita en el medio Yo sé que vos harías lo mismo que yo, Santiago No, no, no Un bombón Una nenita No entiendo Decime No, es difícil entender Y yo no lo sé explicar Pero Confía en mí Te lo pido, por favor Yo te juro que no hice nada malo, Santiago Bueno, tranquila ¿Qué hora te llevo a tu casa? Dale No, no voy a ir a casa Voy a ir al hospital Dejá a las chicas que se encarguen del trabajo Vos andá a descansar a tu casa No, Santiago Tengo un asunto personal que resolver en el hospital Sí, pelado ¿Viste lo que le pasó a la gallega? Parece que se llevó el tipo este del tiro a la casa Le dio bien ¿A quién? A Brenda Le dio bien el resultado ¡No! ¡Ah! ¡Ahí caíste! ¡Ay, pero qué alegría! Parece que anduvieron un remedio Mirá, le bajó De 400 a 200 Ya se salva Pero eso, ¿quién lo dijo? ¿El médico? Yo te lo digo ¿No ves cómo le bajó? Pero vos qué sabés Pero si vos no sos médico ¿Qué es lo que le está bajando? A ver, explícame Esto, no sé A ver Pero por favor Mirá, seas ignorante Vos sos un pobre enfermero Eso no tiene que ver el doctor Che No podés ponerte contento Y abrir la botella de sidra Vamos a averiguar primero Está porta, eh? Sí, está porta Pero no lo molestés Porque está con la mujer, eh ¿Ah, está con la mujer? Sí ¿Qué onda la mujer es esa? Qué chuma que sos, eh No solamente las mujeres somos chumas Ustedes también, eh Cómo les gusta saber todo Raquel, yo a las tres de la tarde Arme una reunión Con todos los responsables de cada área ¿Usted podrá venir? Raquel Cuéntame ¿Por qué llorás? Por nada, doctor No se preocupe No, por nada No se preocupe ¿Qué estás diciendo, Raquel? ¿Estás llorando? Bueno Eh No es nada Eh Lamento mucho Pero no, no No voy a poder ir a la reunión Pero olvídate de la reunión Raquel ¿Por qué estás así? Por nada Ya le dije ¿Qué me dirías, Raquel? Por favor Son problemas personales, doctor Nada más, punto ¿Pasó algo con tu marido? No ¿Entonces? Es que discúlpeme, doctor Pero no me gusta ventilar Mis problemas personales en el trabajo ¿Necesita algo más? No seas tan dura, Raquel Por favor, dejame ayudarte En serio Si yo pudiera No No, usted no me puede ayudar Nadie me puede ayudar Así que déjeme en paz Tranquilo ¿Mamá? Tranquilo Tranquilo que ahora viene el médico, ¿sí? Ahí viene ¿Qué anda pasando, Ceci? Me dijo que tiene un espasmo bronquial ¿Ah, sí? Bueno Amigo Tráeme el oxígeno Le vamos a poner una máscara de oxígeno, ¿sí? Cecilia Preparame una nebulización Con solución fisiológica Y doce gotas de salgutemol Respire hondo Tranquilo No va a pasar nada Ahí está Ay, la llamo Anilda mejor Te necesito a vos, Ceci A vos te necesito El salgutemol La botellita de vidrio Doce gotas, por favor Está en buenas manos, amigo Tranquilo, ¿sí? Respire Ahí va Ahí va Eso es Tranquilo Ahí está Ahora viene la nebulización Respire Ahí está Vamos Ahora necesito Hidrocortisona 200 miligramos ¿Cómo se siente? ¿Mejor? ¿Eh? Eso es Eso es Respire Vino porque me sentía medio mal Solo en casa Pero Si molesto Te espero afuera No, no, no El doctor ya se iba Quedamos así, doctor Cualquier cosa Si yo no puedo ir a la reunión Le mando Alguien en mi lugar ¿Qué decir? Tranquila, enfermera Está todo bien Con permiso Gracias ¿Quién era eso? Era el doctor Porter El jefe de internos ¿Y qué quería? Nada Pero te estaba agarrando el brazo Sí, pero no quería nada Me ve con esta cara Escúchame, María Te quiero pedir un favor No quiero que nadie sepa De nuestra vida Vos te quedás acá ¿Sí? Y si viene alguien Sí, está bien Digo que está todo genial Que estamos en el mejor momento De nuestra vida Listo, ya entendí Esperá No te vayas Te espero en casa, mamá Bueno, yo ahora voy Voy enseguida Empezá a preparar todo No tenemos mucho tiempo Carmencita, volviste Justo hablábamos con las chicas De vos De mandarte algún Zamuchito O algo a la prisión ¿Te pusieron el trajecito A rayas? No, no me pusieron El trajecito a rayas Qué pena Pero yo te voy a poner El armario de sombrero ¿Sabés? Ay ¿Qué pasa? Pará Vos fuiste la alcahueta ¿Qué está pasando? Fuiste la alcahueta No, yo no fui Yo no fui Soltá Lo viste a él Cuando fuiste a mi casa Nilda No, Gacera Soltame Que me estás haciendo mal No me mientas No me mientas Porque te juro que te mato Está bien Fue Virginia ¿Qué decís? Fue Virginia Pero te pido por favor Que no le vayas a decir nada Porque si se llega a enterar Me revientan Soltame No, no te voy Escucha Soltame A vos te voy a reventar ¿Qué pasa? ¿Qué color? ¿Qué pasa? Vení acá Me mandaste presa ¿Te esperabas? Te esperaba un taxi Chao, Javier Esperá, Dolores Dolores, vení Dolores, hablemos un minuto Estoy en la esquina del hospital Y puede salir ya Escuchame una cosa Tu marido está muy ocupado En el hospital Como para fijarse Quién te lleva con uno Así que como ves El único tipo que sigue Preocupándose por vos Soy yo Subí, por favor ¿Me acortás con eso, Javier? ¿Me dejas sola? Dolores Relájate, por favor Sabés que conmigo Lo podés hacer Dale, subí Subí, yo te llego ¿Entendés? ¿Entendés lo que te voy a hacer? Pero sueltame, loca Anilda Llamás seguridad Ay, encima de cretina Sos una cobarde, ¿no? Vos me mandaste presa Virginia Soltame No te voy a soltar Llamás seguridad Basta, basta Llamás seguridad Ya está, ya está No, ya está nada ¿Entendés? Vos llamaste a la policía No te hagas la estúpida conmigo, ¿eh? ¿Qué te pasa? Verde Loro La cárcel te puso violenta No Vos me pones violenta Ah, sí ¿Sabés lo que pasa? Que acá no somos todas delincuentes No No somos todas como vos No, vas a ser una No voy a ser una delincuente Cuando te agarre Te juro que voy a matar ¡Vos me pones! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que se me mata, me está hundiendo! Por favor ¡Suelta el aire! ¡Respila! ¡Respila! Virginia, anda, por favor. Voy a hablar sola con Carmen. Vos acompaña a Nanita. Anda. Yo te pido, por favor. ¡Yo te pido, por favor! ¡No te voy a reventar! ¡Respila, Carmen! Que esto nos quede impune, Raquel. Anda, Virginia. ¡Por favor, anda! Vamos, Virginia. ¡A la puta! ¡Me voy a reventar! ¡Vas a ver! ¡No la vas a reventar! ¿Qué te pasa? ¡Me volviste loca! ¡Me mandó presa! ¡Ella fue la que me mandó presa! ¡Pará, Carmen! ¡Pará! Mira, no sé. No sé cómo es la historia con ese tipo, pero... ¡Yo te la cuento, si querés! En otro momento, lo que te pido es que... ¡Te calmes! Por favor, calmate. Recapacita. Por favor. Disculpame, Raquel. Perdón por la escena. No me pude controlar, pero... Te juro que voy a hacer todo lo posible para calmarme. Por respeto a vos y a mi trabajo. No va a volver a arrepentirme. Lo voy a cuidar. Disculpame. Gracias. La verdad que se salvó de milagro, ¿no? Disculpe que la contradiga, enfermera, pero fue usted quien lo salvó y no el milagro. No, bueno, porque estaba usted. No, no, no. Si no, usted. Me hubiera salvado igual. Así es. Sos buena. Lo sabés. Sos buena. Simplemente tenés que tener más confianza en vos misma, nada más. ¿Por qué seré tan insegura, no? A lo mejor porque nadie te dijo todo lo que valés. Me hace muy bien hablar con vos. ¿Sí? A mí también. ¿Sí? Sí. Vamos a hacer algo. Cada vez que tengamos ganas de sentirnos bien, nos llamamos y listo. Bueno, me encantaría, doctor, pero no sé cómo porque no tengo su teléfono. Permítame. Mierda, que a los locos tendrían que mandarlos a un loquero. Ah. Perdón, no sabía que estaban... conversando de cosas. Sí, de un paciente. Hubo una pelea o me pareció. Hubo gritos, ¿no? Ah, no sé, no sé, no escuché. Lo que sí escuché es que los familiares de la 14 te estaban buscando. Ah, bien. Escuchan, chicas, si llama la señora del 7, pidiendo calmantes, le dan unas pastillas de menta. Me tiras piedras a hacer. Gracioso. ¿Pasa algo? Permiso. Pepe, te voy a decir algo. Los estudios de Brenda están bastante bien, ¿eh? Te quiero decir. Brenda está respondiendo bastante bien al tratamiento. Y eso es una buena señal, ¿eh? Claro, sí, sí, sí. De todas maneras, espera. Quiero que me escuches bien. Hay que estar con mucha cautela. ¿Entendés? Porque Brenda va a tener que seguir unos días más en observación, ¿viste? Y no te quiero meter miedo, pero tranqui. No, pero está todo bien, ¿no? ¿Qué miedo? No, no, si sale adelante con la fuerza que tiene. Aparte con... Lo puedo abrazar. Qué alegre. Venía bien, hasta el abrazo venía bien, es suficiente. Pero es que yo confío mucho en... Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Igual va a estar todo mejor, pero tranqui. Tranqui, puede ser. Tranqui, tranqui. Por favor. Tranqui. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. ¿Me podés averiguar si Raquel está sola en la oficina? Raquel se fue, ¿eh? Necesito entender. Ayudame a entender. Estoy desesperada ¿Por qué está pasando todo esto? No entiendo nada Ayúdame Ayúdame, dame Dame fuerzas Por mi hija Mi hija tiene que estar bien Ayúdame, por favor Por favor, ayúdame Dame fuerzas Dame fuerzas Dame fuerzas Esta mujer que puedo ver Es todo fuerza y decisión Parece frágil No lo es No necesita alzar la voz Esta mujer tiene una luz Que es... No lo es